Señoras y señores listos y prestos Para presentar en el escenario A estas tres mujeres extraordinarias Aquí están con ustedes Tus apasionadas Del amor Así que bienvenidos, bienvenidos Arrancamos el espectáculo Y la palma de arriba no me apunta No le dan las almas Y las almas arriba Y las almas arriba Y los brazos arriba Los brazos arriba Apasionadas Llegan el escenario Marcando la diferencia Buenas noches Sí que buenas noches Muy buenas noches Aquí estamos con ustedes En el grandioso aniversario De nuestra amiga Lina Cofe Gracias a Inversión de Palma Aquí están ellas Y las apasionadas Del amor Y el escenario Para brindarte un espectáculo maravilloso Para hacer que usted disfrute De esta noche maravillosa Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Arriba las palmas Ya arriba las palmas ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Señoras y señores Muy buenas noches Muy buenas noches A nombre De tus apasionadas Del amor En el escenario Para arrancar el espectáculo De la siguiente manera Feliz aniversario Alina Feliz aniversario, gracias ¿Dónde está la gente enamorada? Vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita chicas Vuelta cita, vuelta cita chicas Vuelta cita, vuelta cita chicas ¡Ay que rico! Aquí están ellas Maravillosas Extraordinarias, bellas Feliz aniversario Alina Arriba las manos, arriba las manos Arriba las palmas, arriba las manos Buenas noches chicas Apasionadas Hola, hola Hola, hola, muy buenas tardes A toda la hermosa gente de Jauja Para todos ustedes, sus chicas Apasionadas del amor Con mucho cariño Unita más, unita más Chavancito rano Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, arriba las manos, arriba Feliz aniversario Alina Y las palmas, arriba las manos y las manos ¡Y para todos los chicos solteros! Solteros, arriba Y para todos los chicos solteros, solteros, arriba Solteros, arriba, solteros, arriba, arriba copa y muchas más, si te dicen que me han visto en las cantinas, dirás que es por ti, orgullosa mujer, porque yo tendré el valor de no negar, gritaré que estoy muriendo de amor por ti, sin tu amor, sin tus caricias hay que olvidar, y quisiera morir, y no te suertar jamás, y yo me llamo a mujeres, arriba en la mano, arriba en la mano, por tu amor estoy sufriendo, perdida me tienes, porque cariño mío, porque, porque me haces sufrir Por tu amor estoy sufriendo, ay laud y mi hijo que me sirvan una copa y muchas más, si te dicen que me han visto en las cantinas, dirás que por ti, orgullosa mujer, porque yo tendré el valor de no negarle, gritaré que estoy muriendo de amor por ti, sin tu amor, sin tus caricias hay que olvidar, y quisiera morir, y no despertar jamás, por eso quiero tomar una copa y muchas más, hasta perder la razón, y quedarme dormida y no despertar jamás, y que nadie critique esa locura de amor por eso quiero tomar una copa y muchas más, hasta perder la razón, y quedarme dormida y no despertar jamás, y que nadie critique esa locura de amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba las palmas, y arriba las manitas! ¡Feliz aniversario! ¡Alina! ¡Alina Conte! ¡Eso! ¡Así con ganas mi amor! ¡Como tú sabes hacerlo, sí o no! ¡Y para todos mis hermanos lausinos! ¡Vamos! Ahora 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 Hoy matan Hoy matan Los matan Los matan Los matan Los matan Los matan L Ан genre Mira como bailan, mira como gozan, sensual, 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 donde están los varones, donde están los varones, donde están los varones. De aquí para allá, 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 apasionadas. Ay, ay, vamos, Crisley Aila, Luz Gómez, Katherine Mantari, tus chicas apasionadas del amor. Y que dice Chino, con mucho cariño para ti, siempre por San Lorenzo, síganos. ¡Claro! ¡Ay, apasionadas, apasionadas! ¡Elson! 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 ¡Dame! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Adelante, pasen, pasen, pasen con confianza, letrada no cuesta nada, absolutamente nada, hoy todo es gratis. ¡Zapató! ¡Zapató! ¡Zapato chicas! ¡Zapató! 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 ¡Yeah! 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 ¡Eh! ¡ sufficient! Y con cariño saludamos para Alina Cosme ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!